¡Vamos, pulpa! Yo, 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 yo ¿Dos cuatro? Dos cuatro, igual que antes ¡Una, dos, tres! ¡Cámbia la base, por favor! ¡Estamos ready! ¡Uno, suelta! ¡Chao, chao, chao! ¡Respeto, respeto! ¡Dicen! ¡Tres, dos, uno, suelta! Lo tuyo no es cuello Lo tuyo es codo de goala Tú que me cuentas papanata Yo no he venido a ganar He venido a matar ratas Y me han puesto al rey de la cloaca ¿Por qué me estás contando negui? Tuyo no es bueno Lo tuyo no es sexy Y es tan feo Este MC que le hicieron el challenge de Ugly Face Y se sacó un selfie Se sacó un selfie Él dice que son su rima buena por hacer English Pero en verdad recuerda que bebe botella Y es Ana porque es pan-English Así es como te parto Con hardcore Esto es frío en la improvisación Recuerda que te ahogas en un vaso Hermano mayor Nunca has roto un jarrón Un jarrón Soy vuelo como Camacho Porque sigo la terminación Ana, botella es pan-English A very big cuellón Si a ti no es plaza mayor ¿Qué me estás contando, nene? No lo ves, pelele ¿Qué tal traigo en mis penes? Ese cuello no lo entiendo Cuando lo llenas de semen Que ahí te cabe el collarino Talla X y L A por plaza mayor abierto Pa' una más Y encima otra L Te jodes X y X y L Que es las pollas que te comes tú De negro te vienen a N Pero no sigo la misma En la maqueta Tan hecho un conjuro Con la camiseta Te falta el rubio De mis colegas Por eso en verdad Tú conmigo ya no juegas Y... Respeto Que sabroso Que sabroso Que sabroso Que sabroso No, no Se puede decir que soy Ah, habla que no ahora Sí Quedan dos Aún Esta es la última Última No, no, no Quedan dos Quedan dos Quedan dos Yo, yo, yo Yo vengo a darte muerte Me como polla de negro En tu subconsciente Y a la misma vez Yo me autoconsumo Pa' eso hay que tenerla suficiente Tú lo ves Tú que me estás contando tonto Me vale menos que un cogollo Me viste de Jordan Sin tenerlo de esponso Ya que tu cuello No me cabe ni en el hoyo Eres más repetido Que Luis Más metiendo a su pollo Así es como Ah Es que estás tirando del cuello Recuerda Que en Fórmula 1 El grande es Alonso Te remonto Por tonto Tú el Worden Estás ahí Tonticlopeado Te jode Me lo he inventado Ya lo sé Como todo tu rima Bueno, el año que viene Ya estarás en la cima En la cima Tú que me cuentas, broda El nigga Te mete una paliza Puto idiota Me habla de Worden Te metiste en la ruleta Del Unicaja Y te llamaron Pa' hacer pelota Tú que me estás contando Nego Para mí Tú eres un mongolo Hablo de tu cuello No de tu falta de estilo Porque me di cuenta Que en lo obvio No lo menciono Última la menciono Es como mi estilo Y tú pides de desayuno Un café solo Solo café En tu estilo Por eso el chat Patrocina en vinilo Y tú solo estás pa' pesca Y no tienes hilo Por eso a la oveja negra La esquilo Ja Y yo no tengo que nombrar Pablo Kilo Pa' decir que eres un tonto Errón Y te vacilo Tiempo Jurado Tres, dos, uno Se la lleva bro La que se la lleva Siguiente ronda